Con agradecimiento, Laila Stleyman describe cómo la donación de un hígado le dio una oportunidad de vida. Me di cuenta porque mi abdomen empezó a crecer poco a poco, entonces empecé a investigar y a consultar diferentes médicos en Panamá, hasta que hace unos cinco años aproximadamente conseguimos diagnóstico, que fue poliquistosis hepática, y empezamos, como única solución de esta enfermedad, era trasplante de hígado. Por ser una enfermedad huérfana, creo que soy de las muy pocas que ha tenido esta enfermedad en Panamá, y me arriesgué, y todos nos arriesgamos, los médicos también, porque para ellos fue bastante fuerte, fue una cirugía muy compleja. Yo tengo un año ya en recuperación, apenas hace un par de meses empecé a retomar mi vida social, mi vida activa, mi vida laboral, y estoy muy agradecida porque de verdad morí y renací, tengo una vida, una calidad de vida excelente. En tres décadas, en esta entidad de seguridad social, se han registrado aproximadamente 1.500 trasplantes de diferentes componentes. En la lista de espera, esperando por un trasplante renal, tenemos 217 pacientes. En la lista de hepático tenemos un paciente, en este momento no tenemos pacientes preparados para conformar la parte de la lista de espera de corazón. En relación al programa de córneas, desde que empezó en el 2002, pues a la fecha en la caja del seguro social, podemos contar con una cifra de 213 pacientes trasplantados. En relación al de células hematopoyéticas, desde su inicio en el 2000, llevamos un total de 357. En el de hepático, en este momento que empezó en el 2011, pues contamos ya con 98 pacientes trasplantados. El de corazón, que es el más reciente, es el más nuevo de los programas que tiene la caja de seguro social. Inicia en el 2016 y llevamos un total de 4 pacientes trasplantados. Caja de Seguro Social 2023. Año de resultados.